Advertencia, el siguiente programa contiene, violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Son pocos los Slashers que logran destacar, mayormente porque el subgénero está atiborrado de películas poco originales, no obstante, incluso en la época en donde los Slashers estaban muy quemados, pudimos ver a una que es probablemente una de las mejores, por lo menos en cuanto a las que no tuvieron secuelas. De entre las cintas de asesinos, resaltan las que toman lugar en días festivos, desde Noche de Brujas, Navidad, entre otros, y el día de hoy le daremos un vistazo a una que toma lugar en el Día de los Inocentes, no, esa no es, aunque será mencionada en el vídeo por otras razones. Estoy hablando de Slaughter High, también conocida como Pesadilla en la prepa, Masacre en la prepa, Sangriento Día de los Inocentes, y el Día de los Inocentes, estrenada en 1986. Este filme es interesante por muchas razones, una de ellas es que su música fue compuesta por Harry Manfredini, famoso por hacer la música icónica de la saga de Viernes 13, a su vez también trabajó en Aquí Vienen los Tigres, La Cosa del Pantano, y Una Casa Alucinante. Debido a su participación, mucho de la banda sonora resulta similar a Viernes 13, de hecho, música de Viernes 13 es reciclada para esta producción. Otro que regresa de Viernes 13 es uno de los productores, Stephen Minashian, quien estuvo involucrado con la mítica saga, esta relación les bastó para poner en los afiches que la cinta estaba hecha por los cineastas que hicieron Viernes 13, aunque no tengan demasiado que ver. La actriz principal es Caroline Munro, conocida por actuar en producciones como Meniac, La Espía que me amó, El viaje fantástico de Sinbad, y Choque de las Galaxias. La dirección estuvo a cargo de tres personas, George Dugdale, Mark Ezra, y Peter Litten, ellos juntos después harían la muñeca viviente. Masacre en la prepa, fue filmada bajo el título de Día de los Inocentes, con un presupuesto de aproximadamente 2 millones, y a pesar de que la cinta toma lugar en Estados Unidos, en realidad el rodaje se hizo enteramente en Europa, mayormente en Londres. Esto es algo muy curioso, ya que esta producción extranjera quiere hacerle pensar al público que fue hecha en Estados Unidos, lo que era de esperarse, pues muchas compañías productoras de otros países vendían productos parecidos a los americanos, pues estos eran los más populares y los que más se vendían, era común ver estas adaptaciones en el marketing de producciones de género, especialmente de clase B. Slaughter High tiene un seguimiento de culto, pues ejemplifica perfectamente el tipo de largometrajes de Slashers de la época de los 80's, presentando muchos de los elementos familiares amados por adectos del subgénero. La trama es la siguiente. Un grupo de muchachos le juegan una broma de Día de los Inocentes a un chico nerd, pero una de las bromas sale muy mal, lo que resulta en la desfiguración del chico, además de que perdió toda su cordura con el accidente. 10 años más tarde, estos alumnos son invitados a una reunión de preparatoria, pero como era de esperarse, se iniciará una masacre donde pagarán por lo que le hicieron al muchacho. Lo que me gusta más de la cinta es que no se anda con rodeos, te muestra una historia concreta y va al grano rápidamente, no es pretenciosa, tampoco pierde el tiempo con personajes que no tienen mucho que ver con la trama, te muestra rápidamente al reparto principal, el grupo al que seguiremos durante toda la película, por lo que te da un tiempo para familiarizarte con ellos. Usualmente los Slashers que se toman la molestia de mostrar una introducción alargada al trasfondo de la historia resultan ser buenos, demuestra que tenían una historia planeada y desarrollada, y esta no es la excepción. Si bien, la historia no es para nada compleja, de hecho es bastante simple, pero su desarrollo y su ejecución funcionan debido a su construcción. Las muertes definitivamente son uno de los puntos altos de la obra, después de todo, para eso vinimos a verla, para ver como muere gente, preferiblemente gente sórdida y que nos caen mal, y en ese sentido es bastante efectiva, con personajes tontos y egocéntricos que quieres ver morir, aunque no son profundos, tampoco se sienten planos, sin dudas las interpretaciones ayudan bastante. Hablando de las actuaciones, estas pueden parecer irregulares, mayormente porque son actores británicos intentando hacer un acento americano, eso explica por qué hay algunos actores que dicen sus líneas con algo de incomodidad, pero la mayoría se adentran a sus personajes. De hecho, toda la película se compromete al género y toda su ridiculez, dejando de lado elementos que la pueden lastimar, como la lógica y el sentido común, preocupándose por explotar todos sus elementos a más no poder. Su presupuesto no pudo haber sido muy alto, sin embargo, arreglan esos problemas limitándose a tener pocos personajes y pocas locaciones, invirtiendo el dinero en efectos especiales, los cuales son geniales. Me gustan sus visuales, su fotografía es bastante atrayente, la iluminación es otro aspecto notable, quizá lo más curioso de este apartado es que no se molestan en iluminar todo durante la noche, en lo oscuro, simplemente se ve negro, como debe de ser, no se siente artificial, si esta cinta fuese de mayor presupuesto todo estaría pulido y a la vista, sería un producto procesado que pierde autenticidad, si está oscuro se ve oscuro, no te pierdes de nada porque no ocurre nada importante en esos momentos, está construida para aprovechar la oscuridad, a pesar de que no es el ejemplo perfecto, es algo que más cintas de terror deberían de hacer. Una historia de venganza que inicialmente parece rutinaria de este tipo de películas, y puede que si lo sea, pero sin dudas es una de las mejores adiciones al slasher como subgénero. Si ya viste películas como las de viernes 13, pesadilla en la calle del infierno, y otros ejemplos famosos de slasher, definitivamente recomiendo masacre en la prepa, te entregará todo lo que buscas. Otra cosa por la que es infame esta cinta, es porque el muchacho que interpreta al nerd asesino, llamado Simon Scudamore, se suicidó justo después de que finalizara el rodaje. No obstante, en algunas escenas el asesino es interpretado por Mark Ezra, uno de los directores, mayormente para escenas grabadas después del rodaje. El filme fue producido por Dick Randall, quien ha producido una gran cantidad de películas de culto, mayormente europeas, cosas como Cocodrilo, El duelo del dragón y el tigre, Solo para tu altura, Los nuevos extraterrestres, y otras más, Randall incluso tiene un cameo en la película, en su cameo se ven algunas de sus películas con Juan Piquer Simón, como El hombre supersónico, y Mil gritos tiene la noche, otro gran slasher que también recomiendo. Al llamarse El día de los inocentes, esto resultó ser algo problemático, pues en 1986, Paramount estrenaría otra película con el mismo título, lo que hizo que se le cambiara el nombre a Slaughterhike. Considero que el cambio fue para lo mejor, debido a que el título actual es uno de los más memorables, que un filme slasher puede tener. Ambas películas de Día de los inocentes, se estrenaron en 1987 en México, incluso se dejó el título original de Slaughterhike, por lo que en 1987, hubo dos películas de terror de asesinos estrenadas con dos meses de diferencia, ambas tituladas exactamente igual, El día de los inocentes. Algo que me pareció curioso. En fin, eso fue todo en cuanto a esta película de culto tan divertida, se las recomiendo bastante, uno de mis slasher favoritos de la época, realmente notable, ideal para una noche de cine cutre alocado. Espero que les haya gustado el vídeo, denle like, comenten, y suscríbanse para más reseñas a películas psicotrónicas. Sin más que agregar, me despido. Un week from tonight at 8 on TNT. Brought to you by Godzilla, from Columbia TriStar Home Video.